Soy Pausana y este es Canciones Conexión de la Ocho Hello, dime cómo andas en tu tiempo Luzes tan hermoso y yo, ¿cómo puedo? Sola me defiendo, sé que sabes cómo soy Y no me pides que no te llame, amor Sé que sientes la conexión Hello, dime cómo andas en tu tiempo Luzes tan hermoso y yo, ¿cómo puedo? Sola me defiendo, sé que sabes cómo soy Y no me pides que no te llame, amor Sé que sientes la conexión Sé que sientes algo ahí, que es por mí Pero sin razón me vuelves a mentir Si quieres que te dé mi amor Solo acepta quién soy Si es que volverás a mí, junto a mí Quiero que ese dolor esté dentro de mí Solo caiga en el alma y luego Déjame llevarte al cielo For love, heal my soul Hey, everyone, I'm falling in love I never feel this way before Quizá me hagas a ir en la luz Estás aquí, junto a mí Te llevo prisa, llevo una sonrisa Y es por ti Que vuelvo a confiar en mí Ya no sentirás el dolor En la oscuridad habrá luz Júrame tu amor de nuevo Cuando diga que te quiero Ya no sentirás el dolor En la oscuridad habrá luz Ya que nada cambiará mi amor Sentiremos siempre la conexión Sentiremos siempre la conexión Oh, 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 oh Gracias.